El churro, a mirar familia. Todo el mundo. El churro, a pasarlo. Derecha. Vuelta. Vuelta la cintura, suelta. Eniquilo. Vaciando, ponen un daño. Abre. Vuelta la luna, a la bola aquí, a la bola allá. Paso, paso. Vuelta la cintura, suelta la cintura. Saltado. Abre. Vuelta la cintura. Vuelta. Vuelta la cintura. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!